Así que los puntos son estos Ahora, Dama Arpía Ataca directamente Lo dudo Porque activo Guagoku Que me protegerá Bueno, en el siguiente turno caerás Y de momento activaré la carta mágica Castillo de las Damas Arpías Con esto Cada turno que pase Mío, o sea, cada Stambi Fizz Podréis buscar a una Dama Arpía Directo de mi baraja Ahora termino ¡Llegó la hora! Activo la carta mágica Polimerización Que me permite Unir estos dos Para invocar Al espadachín oscuro Definitivo ¡El Paladín Negro! Ahora activo la carta mágica Tifón místico espacial Para destruir a tu muro de espejo Ahora juego la carta mágica Fusión ondulatoria Solo el coste de mil puntos Permite que mi super espadachín Voy a atacar a todos tus monstruos a la vez Ahora ¡Ataca! ¡Múltiple rayo oscuro mortal! ¿Cómo te atreves? ¡No! ¡Mi Dama Arpía! ¡Oh! Y ahora cae mi Dama Arpía 3 Y ahora mi hermana de la Arpía ¡Por último! ¡Mis hermanos Arpía! ¡Aaah! 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 Ahora invoco al Duende Místico en defensa Y activo El desconjuro para destruir ese castillo ¡Rabo! ¡Invoco a la Ciber Arpía! Y por el efecto del territorio de caza Debo destruir obligatoriamente Una carta mágica o trampa del campo Así que me desharé de mi ofrecimiento Y ahora Ciber Arpía ¡Ataca al Duende Místico! Y ahora que el paladín es el único monstruo de tu campo ¡Puedo activar la fisura para destruirla! Está bien Así vale que el corazón de las cartas me guíe ¡Genial! ¡Activo! ¡El entierro prematuro! ¡Pararemos! ¡Nacera! ¡Mi super espada! Y solo al coste de 800 puntos ¡Destruye su Ciber Arpía! ¡Aaah! ¡Robaré carta! ¡Invoco a la Dama Guerrera ¡En modo de defensa! ¡Y acabo mi turno! Pongo una carta boca abajo ¡Y ataco con el super espada a esa Dama Guerrera! ¡Ja! Puede que mi Dama Guerrera haya sido destruida Pero no se va con las manos vacías Porque si yo quiero cuando la destruyes Puedo remover del juego a ella y al monstruo que la ha destruido ¡Invoco a la Chica Arpía en defensa! ¡Invoco a la Chica Arpía en defensa! ¡Acabo mi turno! ¡Mi turno! Invoco a Kuribu en defensa Rabo Sacrifico a la chica Arpía para invocar A la gran Demonio Arpía Cárgate a su Kuribu Y ahora la habilidad especial de la demonio Arpía entra Cuando acabo mi turno, que es el caso, puedo renacer al monstruo que he sacrificado Siempre y cuando sea una Arpía Y como es la chica Arpía, puedo renacerla en defensa ¡Mi turno! Fíjate como impido que me ataque durante tres turnos con las espadas de luz reveladora Bueno, aunque no te puede atacar durante tres turnos, ya atacaremos Activo el retorno mágico que me permite devolver a mi mano una carta mágica de mi cementerio Y elijo el renacer del monstruo Pero bueno, lo activo Para devolver al campo el modo de ataque a la Dama Arpía Pongo el gran escudo Garna en defensa Robo Pongo una carta boca abajo y vuelvo a acabar Paso Robo Activo la carta tapada ¡Regreso de la Arpía! Siempre y cuando controle una Dama Arpía Puedo renacer a dos Arpías De mi cementerio Así que regreso A la Reina Arpía De mi cementerio y a la Ciber Arpía Las espadas ya se han acabado Pero ahora es mi turno ¡Caridad Cortés! Ahora puedo robar tres cartas Siempre y cuando descarte dos de mi mano Y descartaré Estas dos Estas dos Y acabo de tu mano ¡Cierra! Paso ataque a la chica Arpía ¡Y ahora demonio Arpía! ¡Ataca su gran escudo Garna! ¡Ya te gustaría! Activo la carta trampa ¡Fuerzo del espejo! Que redirigirá ataque contra tus monstruos Para destruirlos ¡Eres un ser despreciable! Bueno, en realidad no soy yo Pero bueno, bueno Entonces no me queda otro remedio que acabar mi turno Activo la destrucción de cartas Para descartar mi mano y robar dos más Y ahora activo el doble hechizo Que me permite descartar una carta mágica de la mano Para activar una carta mágica desde tu cementerio Y elijo el renacer del monstruo Para renacer a mi monstruo Dios del sol Acude a mi llamada Cuando pronuncies tu nombre Cuando yo pronuncie tu nombre al vuelo ¡Sal dragón alado de Ra! ¡No! 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 no venzo yo a eso y ahora activo la transferencia punto a punto para quedarme con un solo punto y darle el resto a Ra ahora dragón al lado de Ra ataca directamente para ganar el duelo ya me estás contando por qué estaba el puzle milenario ahí está bien te lo contaré verás es que yo no 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 no